Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Good morning to you, good morning to you, good morning to you. Debe ser una onza de café negro sin azúcar. Le puede endulzar con un poco de maple, porque fíjate que maple es el único azúcar que combate el cáncer y combate condiciones que son crónicas. Pues se puede utilizar dentro del ayuno el cirot de maple o de arce. Ese cirot de maple puede echarle un poquito al café si lo quiere endulzar y si no, pues se lo toma sin azúcar. Antes de que cambies el tema del café, es bien importante que aquellas personas que sufren de ansiedad, aquellas personas que cuando le hemos hecho la evaluación allá en la oficina, pues hemos visto que tienen una dominancia del sistema nervioso simpático, que están bajo situaciones de estrés exageradas. Si van a ayunar, tienen que ayunar de todo eso que los excita, que los estimula, porque en el cuerpo tiene que haber un balance de lo que te estimula para ayudar a producir un balance del sistema nervioso parasimpático, que es el que te ayuda a reparar y regenerar. Y el descanso, fíjense que hemos estado hablando en programas anteriores y comenzamos hablando de que el ayuno es un descanso y aún dentro de los procesos de estimular la reparación y la regeneración de tejido, tenemos que tener cuidado que no sea que estimulando el sistema vayamos a limitar y vayamos a alterar el descanso y entonces la persona no obtenga el resultado que tiene que tener. O sea que fíjate que ayuno es descansar de todo eso que puede estar haciéndonos en un momento daño o desequilibrando ese balance perfecto que tiene que haber para que el cuerpo pueda sentirse con energía, pero a la vez en los periodos de descanso descansar y reparar y regenerar. Y evitando eso, si usted ve que el café lo sobreestimula o usted está adicto al café, puede comenzar disminuyendo las cantidades y en esos casos, fíjate, cuando ya la persona siente que no puede vivir sin café, es cuando precisamente yo estimulo a que no lo use porque no podemos crear esas dependencias que en un momento dado nos esclavizan y comprometen la capacidad que puede tener nuestro organismo a funcionar sin eso. Todo aquello que usted sienta que usted no puede vivir sin eso es algo que tiene que tener en mente y la mayor parte de los procesos y los problemas que tiene la mayor parte de las personas cuando vienen a nuestra oficina, ya han sido previamente identificados y el mismo cuerpo se ha encargado de decirle qué es eso que le hace daño. O sea que si nosotros hiciéramos una lista de todas esas cosas que generalmente son las que más utilizan las personas, de esas son las primeras que tenemos que descansar para poder producir ese cambio, ese cambio en el sistema inmunológico, ese cambio de romper esa adicción o esa dependencia y estimular a que el cuerpo pueda empezar a regenerar y reparar. Es la misma adicción a la carne, es la misma adicción al azúcar, es la misma adicción al pan, a los dulces, a la leche, a todo ese tipo de cosas. O sea, es una adicción que nuestro cuerpo, al arroz y a la bichuela, que la bichuela produce adicción y el arroz también. Casi todos esos productos que han sido procesados, altamente procesados, que usted los consigue en latas o en cajas, en los establecimientos, son productos que han sido químicamente manipulados detrás de casi todos esos productos que están en las góndolas de los supermercados. Hay un staff de químicos que están buscando a ver cómo combinan unas cosas con otras para que usted se vuelva dependiente a eso. Y voy a usar la palabra dependiente porque a veces hemos utilizado la palabra adicción y eso le molesta a mucha gente. Pero para aquellos que le molesta la palabra adicción, pues vamos a hablar acerca de dependencia que termina produciendo eventualmente situaciones de desequilibrio y basado en ese desequilibrio que se produce al nivel del sistema nervioso central, es que la persona entonces requiere o crea dependencia a seguir utilizando ese tipo de productos. Y es increíble, es increíble que detrás de una buena intención de servirle a usted un producto que le guste, haya un staff de químicos muchas veces generando combinaciones que lo van a hacer dependiente a eso y eso sucede con los refrescos, eso sucede con muchos de los cereales que se le dan a los niños, de estas bebidas azucaradas y de prácticamente casi cualquier tipo de producto químicamente confeccionado que se anuncie por ahí comercialmente y que hace que la gente que se vuelva independiente a ello. Y tú sabes que son derivados del opio, o sea que el opio es altamente adictivo, o sea tenemos que verlo y esas pequeñas cantidades de opio están en el pan, en la leche, están en la leche, están prácticamente en todos los enlatados, en todos los procesados, son pequeñas cantidades que con el tiempo, entonces es por eso que cuando usted ve un anuncio de los hamburgues y ve el anuncio de las pizzas y todas esas cosas en la televisión, le dan ganas de salir corriendo a buscar una, porque le despierta el deseo de consumir el producto del cual ya usted tiene sustancias adictivas corriendo en su sangre y eso hay que romperlo, esa adicción, ese tipo de dependencia, hay que romperla con el ayuno sustentado precisamente para que no caigamos en la tentación más adelante, cuando ya estemos en el proceso de regeneración, que hayamos mejorado muchísimo y que viremos para atrás y caigamos en las mismas que estábamos, porque ya una segunda y tercera vez que caemos, pues ya es más lento el proceso curativo. Doctor, le hemos mencionado, y sé que en el transcurso del programa vamos a continuar mencionando la papa, me escriben inmediatamente, ¿qué papa debo consumir? Mira, cualquier papa que sea no modificada genéticamente y por lo general en la bolsa, en la bolsa de afuera, se indica que no han sido modificadas o que han sido modificadas. Si no dice nada, es posible que haya sido modificada, pero si no ha sido modificada, lo dice claramente en la bolsita o en el paquete, o sea que no debemos de comprar papas sueltas en el supermercado porque no sabemos en qué caja vinieron y qué características tienen. Ahora, ya para posiblemente, estamos ya a punto de determinar un proyecto que estamos haciendo con los suplidores de papa más importantes de Puerto Rico, para identificar las papas con el sellito que dice el doctor Norman. Ese sellito que dice el doctor Norman es porque ya nosotros hemos hecho ese trabajo adelantado para ustedes. Hemos investigado todo el historial de la papa, dónde la cultivaron, qué cosas utilizaron, qué fertilizantes, qué tipo de agricultores y demás, porque los agricultores están clasificados en los Estados Unidos, están todos clasificados de acuerdo a los químicos que utilizan para fertilizar y hacer crecer las cosechas. Toda esa información me llega a mí a las manos, yo tengo que analizarla, ver qué fue lo que se pasó, le vamos a poner uno, dos y tres. Entonces, la clasificación una que tiene el sellito de doctor Norman, pues va a ser la que le vamos a estar recomendando a nuestros pacientes que utilicen para que de esa manera estemos claros y seguros que el producto que están usando sea un producto que ha sido cultivado adecuadamente y que no haga daño. Con todo y con eso, siempre es bueno pelar las papas. Ahora mismo, tú pelas la papa y ya una gran cantidad de los químicos y fertilizantes que hayan sido utilizados, pues se quedan en la cubierta, pero si es genéticamente modificada, entonces esa papa no nos va a alimentar y nos podemos sentir débiles eventualmente, porque sencillamente no estamos consumiendo el alimento que nuestro cuerpo necesita. Todos los injertos, todos los híbridos, todos los genéticamente modificados tienen esa característica y es que nuestro cuerpo no los identifica como alimento, los pasa, los procesa y los elimina sin que vayan a la sangre las sustancias que nuestro cuerpo necesita para alimentarse y con el peligro de que junto con eso pueden llegar a nuestra sangre productos que puedan ser tóxicos o dañinos a la salud y que pueda también entonces detener el proceso de curación. Me escriben de Estados Unidos que si es necesario dializar la papa, doctor. En la mayor parte de los casos de personas que puedan tener comprometidos los riñones, se recomienda dializar la papa para bajar los niveles de potasio, pero en aquellas personas que tienen los niveles de potasio bajo, pues la pueden utilizar sin dializar. O sea que va a depender de la condición específica de la persona y para qué también y cómo va a utilizar la papa al confeccionar su receta. Hay recetas que requieren que se dialice la papa, por ejemplo que en el caso cuando se va a hacer el arroz de papa, pues se debe dializar para que no se compacte y no se agrume la papa, pues se lava y eso se evita, se elimina el exceso de almidón y evita que quede pegada y entonces queda más suelta, más granocita. Me alegro que traigas esa, porque tengo la pregunta tú. En el caso de cuando se hace la tortilla de papa, se hace tipo hash brown en forma de tortilla, pues entonces si se le deja el almidón, pues compacta mucho mejor y no hay que agregarle nada para que pegue y se puede utilizar en forma de tortilla. Tengo la pregunta aquí, ¿cómo preparamos los alimentos en el ayuno? ¿Qué es lo que estás diciendo ahora? Los ejemplos que estás dando. Bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos el libro de cocina, Saboreando Salud, ahí aquellas personas que han obtenido el libro, pues tienen la oportunidad y tienen ahí una gran cantidad de recetas que son compatibles con el ayuno sustentado. Se puede, por ejemplo... La página de Bioshock también, hay montones de recetas. Diana, Diana tiene un montón de recetas. Diana tiene cantidad enorme. De recetas, montones. Bioshockstore.com, en las redes sociales, en Facebook y también en Internet, pueden tener información y hay videos en YouTube también de cómo confeccionar recetas del ayuno sustentado. Pero, fíjate, nosotros recomendamos que al principio, inclusive los métodos de confección, dependiendo de cuán severa sea la condición que tiene el paciente, pues se debe comenzar haciendo la receta o cocinándola de la forma más simple. Al vapor, se puede confeccionar al horno, se puede confeccionar a la plancha o al grill, se pueden asar de diferentes formas. Lo que no se debe es nunca freír. Ni guardarla de un día para otro o de por la mañana para por la tarde. Se debe comer de la forma más fresca posible o lo más pronto, luego de haber sido cocida, para evitar que los almidones se azucaricen. O sea, muchos de los problemas con estos estudios que hay veces que gente ha leído donde se habla de que la papa puede contribuir a subir el índice glicémico es porque se utiliza papa que ha sido cocida previamente, que ha sido frita o que está combinada con grandes cantidades de grasa, mantequilla y se le añaden otros productos como jamón y queso y todas estas otras cosas. O sea, que eso es lo que ha desvirtuado o lo que le ha creado en un momento dado mala fama a la papa es la forma de cocción o con lo que se ha combinado. Pero cuando nosotros asamos, hervimos, hacemos a la plancha la papa, no tenemos ningún problema. Y entonces, luego que está confeccionada, entonces se le añade un poco de aceite de oliva extra virgen prensado en frío para entonces darle sabor a aquellas personas que pueden utilizar libremente el aceite de oliva. Hay un detalle bien importante que tenemos que tener en cuenta y es que tenemos que prepararnos mentalmente para llevar a cabo un proceso como este. porque lo primero que tenemos que convencernos es de que lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer es para nuestra salud, para darle vida a nuestro organismo, para añadirnos años. Y que no es un castigo, que no es un castigo. No es un castigo, es todo lo contrario, es una liberación, es una liberación de un proceso que hemos llevado por muchos años. No podemos pretender que una enfermedad se cure haciendo y comiendo lo mismo que hemos comido durante toda la vida cuando se formó la enfermedad. De hecho, eso de haber comido toda la vida, eso que enfermó, eso sí es el castigo. El haber abusado de nuestro organismo comiendo de todo lo que se nos ocurrió comer, de todo lo que nos pusieron al frente a través de 20, 30, 40, 50 años que nos llevó a diabetes, a enfermedades coronarias, a problemas artríticos, eso sí que es un castigo. O sea que por eso es que al simplificar nuestra alimentación y adoptar el ayuno sustentado es una liberación de todo eso que estuvo comprometiendo el organismo por años. Y hay unas recetas, hay una cantidad enorme de recetas para hacer desayunos, para hacer cena, para hacer inclusive comidas gourmet que están en el libro, que usted puede inclusive obsequiar a sus familiares con una comida suculenta, una comida sabrosa, bien preparada, pero hecha a base de papa, zanahoria, remolacha, unos postres hechos a base de papaya, piña, manzana y productos como esos que son parte del ayuno sustentado, pero que se confeccionan de una manera... Sabrosa. Sabrosísimo. Mira, nosotros comemos pastelones de papa, comemos pizza de papa, comemos rellenos de papa, comemos mofongo de papa, comemos hash brown de papa. O sea, se puede hacer casi todos los días de una forma distinta para que usted no se canse y pueda ser creativo de formas que van a añadir a su salud sin que necesariamente se tenga que comprometer ni la digestión, ni ninguno de los procesos de recuperación y reparación. Claro. Que ese es el fin. Que ese es el fin. Amigos, tengo que ir a pausa, pero no se preocupen, o sea, no se sientan a Dios mío cómo preparo esa papa, cómo preparo ese alimento. Mire, aquí está, aquí está, Saboreando con Salud, de Lidibel Porrata. En este libro tiene un sinnúmero de recetas, como dijo el doctor Norman González Chacón, para el desayuno, almuerzo, cena, entre meses para sus visitas, frappé para el calor. Aquí está todo, todo bien sencillo de preparar. No, no, no tiene que preocuparse, yo se lo garantizo. Está disponible en Biochart. Voy a una pausa y regreso con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day.